Bien, cambiamos de tema y la propuesta de los empresarios que comprende cambios a la Constitución, específicamente la Administración de Justicia, fue compartida al Ejecutivo. Le contamos todos los detalles. El gobierno informó durante la toma de posesión de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá que recibieron de este gremio una propuesta para modificar la Constitución. Es un proyecto que sería aprobado en dos asambleas distintas y que se circunscribe al tema de la Administración de Justicia. Estamos evaluando la propuesta, nos parece que es una propuesta interesante. La iniciativa del gremio empresarial se suma a otros proyectos como el de las alianzas público-privada en las que tienen interés de trabajar con la actual Administración. Tuvimos una reunión muy productiva, vemos muchos temas que podemos trabajar en conjunto que también son de interés de la Cámara, como lo del turismo, la educación, la transparencia. Así que vamos a ver cómo alineamos algunas iniciativas concretas para poder empujar la educación que es para el beneficio de todos los panameños. En la reunión con el Ejecutivo, Barleta solicitó que impriman un ritmo dinámico que facilite el trámite de negocios y el pago de compromisos pendientes del Estado con empresas locales. Tuvimos una muy buena reunión con el Presidente de la República donde hablamos un poco de las nuevas políticas migratorias que tiene que empujar Panamá especialmente con el nuevo acuerdo que hicimos con China y un posible acuerdo que estaremos tratando de hacer con India. El nuevo presidente es el número 67 del gremio empresarial. Durante su discurso advirtió que su plan de trabajo está vinculado al tema económico, logístico, de educación y turismo. Jessica Atazón, Econios.